Chaloma, amados hermanos, soy Tomás Vega de Isichile, y quiero compartir con ustedes la aliyá del día de hoy, que se encuentra en Levítico o Vallicrá, capítulo 11, verso 7. Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias Desde Israel Israel Casa Integral Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con solo un clic, podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Estamos esta semana estudiando la Parachá Cheminí, que significa octavo. Y en Levítico 11, la Escritura nos hablan de los animales limpios y de los animales inmundos. En este pasaje vemos que el Eterno le dice a Mosche y a Aarón que de entre todos los animales que hay sobre la tierra, solo comeremos de aquellos que tienen pezuña partida y que rumian. Y tu amado hermano, ¿cuidas tu alimentación y comes solo animales que Adonai mandó en la Torá? ¿Estás cuidando el tabernáculo ambulante que somos todos nosotros comiendo animales limpios? ¿Te has preguntado por qué Adonai nos ordena comer alimentos catalogados como limpios y puros? Vamos con la oración por la Torá. En el verso 7 de Levítico 11 dice las Escrituras La palabra inmundo o impureza es representada por la palabra Tammei, que se refiere a todo aquello que es impuro, aquello que no está limpio. Y en el caso de la comida se refiere a todo lo que no se puede comer, ni tampoco se puede tocar el cuerpo muerto de estos animales. Por ejemplo, el cuerpo del camello muerto, el conejo y el cerdo, y tampoco los podemos comer como un alimento. Amados hermanos, cuando pensamos en la obediencia, no deberíamos cuestionarnos la instrucción, ¿cierto? Adonai ordena y nosotros obedecemos. No deberíamos preguntarnos las razones o los motivos por los cuales nos dan una instrucción. Debemos simplemente obedecer porque Adonai así lo dice. Y pasa lo mismo como cuando nuestros hijos pequeños nos preguntan los por qué de las instrucciones que le damos. Pero también la respuesta a ese por qué nos ayuda a tener el discernimiento necesario para que la obediencia sea entendida, para que la obediencia sea perfecta, para que podamos entender a Adonai. Así que vamos a hacernos la pregunta. ¿Por qué Adonai quiere que no comamos cerdo? Tengo varias razones que quiero compartir contigo el día de hoy. Primero entonces partamos por lo que tenemos más cerca. El sentido común nos dice que el cerdo es un animal que come cualquier cosa, incluyendo basura, animales muertos, frutas o vegetales descompuestos y toda clase de alimentos sin ninguna discriminación. El cerdo además es un animal que a diferencia de otros no le importan las condiciones higiénicas en las que vive. Le es indiferente vivir entre la basura, entre los desperdicios, incluso entre excrementos. Y nada nos garantiza, amados hermanos, que el día de hoy los criadores de cerdos sean pulcros también para que cuiden el hábitat de esos animales. Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Pero además, amados hermanos, los científicos han concluido que los cerdos son animales que no sudan. Sus cuerpos no sudan, no transpiran. Por lo tanto, son animales que no botan sus toxinas por la piel como la mayoría de los demás animales, sino que retienen las toxinas dentro de su cuerpo. Las toxinas que provienen de los alimentos que comen, pero además son portadores de muchas enfermedades y parásitos que nacen y se desarrollan al interior de los cuerpos de los cerdos. Y todos estos parásitos, enfermedades y toxinas son nocivas para el cuerpo humano. Pero también los cerdos son criados el día de hoy para generar alimentos para la población mundial. En todas partes del mundo el cerdo es un alimento muy común. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que también saber que no hay cuidado en la forma como son sacrificados estos animales. Muchas veces de formas abusivas, se les causa dolor, terror. De formas no cocher, son sacrificados estos animales. Y si pensáramos con todo esto, que de todas formas las enfermedades, las toxinas y los parásitos se eliminan con la cocina de los alimentos, de la carne del cerdo, déjenme decirles hermanos que aún cocinando en temperaturas altas la carne de estos animales, no se destruyen muchos de los parásitos que se mantienen encapsulados y retenidos por los ácidos gástricos del animal. Pero además el cerdo contiene altos niveles de grasa, grasas saturadas, que en exceso son causantes de varias enfermedades muy comunes el día de hoy, como la diabetes, el colesterol alto, pero también genera problemas cardíacos. Déjenme decirles hermanos que desde antiguo, por otra parte, otro argumento, desde antiguo a las antiguas civilizaciones, a medida que avanzan en su desarrollo, fueron tomando conciencia de los alimentos que estaban consumiendo y fueron dejando de comer varios alimentos, entre estos el cerdo. Por ejemplo, la literatura de sabiduría asiria declara que el cerdo es un animal inmundo, es inadecuado no solamente para la alimentación, sino que también para el templo y es abominación a los dioses. También hay un texto en el que comer la carne de cerdo es un mal augurio. Del mismo modo, en Mesopotamia se ofrecían cerdos en sacrificio a los demonios. Por otra parte, en Egipto hay evidencia de que se usaba el cerdo como comida y Herodoto asegura que también se usaba para sacrificios. Las fuentes egipcias hablan de piaras cuidadas como propiedad de los templos y que eran incluidas en donaciones para estos. El cerdo entonces era especialmente sagrado para el dios Set. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia de sacrificios de cerdos proviene de Grecia y de Roma, también mayormente para los dioses del submundo. En ambientes urbanos, tanto los cerdos como los perros solían merodear por las calles de la ciudad, buscando comida entre la basura, los que los hacía aún más repulsivos. Volviendo, amados hermanos, a lo que dicen las Escrituras, la Biblia en Isaías capítulo 65, el Eterno, por medio del profeta, desliza una crítica muy dura y una promesa de destrucción para aquellos que comen carne de cerdo y que en sus ollas hay caldo de cosas inmundas y que sin embargo dicen, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Sin duda, esta es una crítica a la desobediencia y a la inconsistencia de decir la palabra de Adonai y de no obedecerle. Así que mucho cuidado con eso. Volvamos entonces a la pregunta original. ¿Debemos o no comer cerdo? Pero ya sabemos que el cerdo en sí mismo es un animal inmundo. Podemos llegar a esta conclusión aún sin que Adonai nos haya advertido y ordenado no comer cerdo. Por eso es que Adonai considera que si comemos cerdo cometemos iniquidad. Pero también al comer cerdo estamos desafiando el mandamiento, la instrucción de Adonai. Hacemos que nuestra alma se vuelva impura, se vuelva abominable incluso y le causamos ineptitud o le causamos torpeza para con la palabra de Adonai. Estamos de esta forma entonces comiendo cerdo, pero estamos limitando nuestro crecimiento en santidad y nos estamos volviendo tamei o impuros. Por todo esto, amados hermanos, no debemos comer cerdo. Ya sabemos cuáles son las instrucciones de Adonai. Adonai lo prohíbe, pero también porque en sí mismo, naturalmente, el cerdo es un animal impuro. Y recuerda, somos lo que comemos. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.